En un impala justo me ven Goleteando por las calles de Chihuahua al 100 Con bellas damas toda la semana Gracias a Dios el dinero ahora ya no para Y en el cuello pa' quien me ha pedido De oro mis joyas y no es por lucido Porte fino es muy distinguido La cortesía en la muñeca carga y hilitos Sencillez y humildad me enseñaron No envidia a nadie porque ahora tengo mando Me ha costado lo que he logrado Represento al barrio soy el capitán del barco Y los prometidos deuda con papajes Somos los de la calle Puro Natural Records perro Street Map Ahora tengo todo lo soñado Cuando en la casa no había pal mandado Me aventé a tracos, un puente en la mano Y a los 19 años estuve encerrado El cholo vago, así me apodaron De muy mala fama estaba rodeado Sin miedo a nada me la he rifado Empresario de los barrios Los asoles voy contando Gracias a Dios andamos bien El dinero lo logré Aunque hay algo que me puede Mijo como me duele Desde el cielo un abrazo Supieras cuanto te extraño Todo lo hice por ti En tu honor celebramos Mijo como me duele 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 Mijo como me duele